Sí, sí se puede, espera. Pará, quedate ahí. ¿Me quito? Ah, me quedo. Ahí está, encontré huequito. Se re puede para interpretar el clip. ¿Ve a ser algo peligroso? Rolear, amigo. Eso es muy peligroso. ¿Ve a ser algo peligroso y tenés algo peligroso? Tampoco, nos va a pasar a la segunda vuelta, así que no te preocupes. Colores, colores. Saltos, saltos, saltos. No, no me puedo moverlo, eh. ¡Lo quemé, lo quemé, lo quemé! ¡Nos bajamos acá, Dushin! ¡No me quedo! ¡Frente al Benis, frente al Benis! ¡Frente al Benis, aguanté! ¡Abra, otra mina! ¡Abra, muerta, 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 muerta. ¿Qué caso en este a la mierda? El de Matilde, son de Benis. Eran tres grafitis, ¿no, chicos? ¿Los cojo? Por el momento sí, pero creo que hay más, Kurt. A la mierda. ¿Te hago un wiki? Acuérdate que explotamos, Cleo. ¿Por qué? Hacelo, hacerlo, el dedo a la derecha. ¿Qué? ¡No! 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 ¿Por qué te pensás que estábamos para otro recado? ¡Paro todos los boludos! ¿Están bien ustedes para detrás, tío? ¿Qué insultar cliente? ¡Claro, obvio! Dale, solitario. Es la política de la empresa. Y vos me tenés que decir. Ahí va, ¿eh? ¡Qué pelotudo de mierda que me vendió cualquier cosa! Escúchame, tarado. Te pedí una hamburguesa y una coca y me das cualquier cosa. Esos pelotudos vos te pagan en cuota. A ver, pedazo de mogo, no sabés. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué mierda hace ese tipo? ¿Lo tacleo? ¿Está visto? ¿Estoy acá con tiado? ¿Lo tacleo? ¿Y a la mierda? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Me maté! ¡No, soy un idiota! ¡Me pasa por malo! ¡Estoy abajo! ¿A dónde te tiroteaste? ¡Estoy flasheando con Fetty, ¿no? ¡Y no tengo el cinto! ¡No! ¡Me dijo, esto me iba a poner el cinto, loco! ¡Ay, amigo! ¡Ya no quiero salir volando, loco! ¡Te lo juro, Jan, Jan! ¡Ya no me es divertido! ¡Es triste, es triste! ¡Está en el techo, Nt! ¡Arriba en el techo! ¡Arriba es el techo, Nt! ¡Está en el techo! ¡Uh, uh, no, amigo! ¡Si lo buscan, lo matan! ¡Si buscan el techo, lo matan! ¡Lo hizo tan mal! ¡Cuidado! ¡Amanche contigo, Nt! ¡Mame! ¡No te veo! ¡No, no, estoy, no, estoy ahí, Nt! ¡No estoy ahí! ¿Qué está pasando acá? ¡No sé! ¡Otro, dos, nueve! ¿Y esta durita cómo se va a quedar acá? ¡No sé! ¡Uy! ¡Sí, Nt! ¡No! 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 ¡Mira quién me ha ido! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No va a perder! ¡Vámonos, mi amore! ¡Ah! 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 ¿Quien? ¡Ah! ¡A la mierda!!! ¡Ah! Hidráulico Una bomba de baile Oh no No estamos pa' boludez o no, Miguel Quedó muy bien la cena, la verdad Ahora no No, 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 uno ya te iba siguiendo Bueno, sí, lo tienes atrás Sí, sí, viene uno siguiendo atrás El saltito, el saltito Saltito al puente Eso No, pasamos Sigue largo Sigue largo ¿Quién es la colo? Está interesante Suena interesante, pero puede que ver el producto Suena interesante, pero hay que ver el producto Gangui Es acá el de virgen Miren, acá hay uno de la triada Acá hay uno de la triada, miren Uno de la triada En el gimnasio En el gimnasio Ok, bien Subíte, estoy en el techo de la casa Estoy enfrente de comisaría Que más fáciles eso... Vamos a ir a la triada de la habitación Un saludo Vamos a ir a las drogas Vamos a ir a la triada de la habitación Vamos a ir a la triada de la habitación Hostias de la habitación